otro vídeo más explicando vamos a explicar cómo es el funcionamiento de todo esto de cerca ahí arriba está el trigo que cae a esta tolva es un trigo un poco que está un poco sucio a pesar de que lo trillamos porque estoy un poco trillado aunque esteban dice que está sucio de cojones entonces de esta tolva con esta con esta máquina probó con la máquina con la polea está lo que hace es mover unas espas dentro y provocar esa la zanca provocar este movimiento este movimiento entre varias cribas estamos aquí con este hierro para que no se atore por toda esta bromo lo llaman todo esto en todo esto que sale que es bastante ya que no ha sido cosechado por máquinas ha sido trillado bueno la zanca mueve el ventilador a la vez y todos los mecanismos de las cribas sí 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 bueno esta es la nota térmica entonces con tres o cuatro cribas va cayendo por aquí con el aire que expulsa las aspas que son movidas por la zanca sale toda la paja está que hemos visto aquí aquí está el mecanismo y aquí está el trigo que supuestamente está ya limpio habría que llevarlo a la mesa de selección no a la selección que por aquí va cayendo hemos llenado aquella saca amarilla del fondo y estamos con esta que la que se encarga de esto y tenemos las aspas moviéndose pues éste es como así es como funciona una una vendedora lobo gómez cantalejo así que nosotros continuamos es como funciona una vendedora es como funciona una vendedora